Noticieros, Rancherita del Aire. Migrantes empezaron a afectar el turismo en el mercado Zaragoza. Locatarios solicitaron apoyo al municipio y lo retiraron del lugar, así lo dio a conocer uno de ellos, Héctor Portillo. Bueno, se ha estado porque se sienten en las bancas, les piden a los turistas, de por sí tenemos poco turismo, pero nosotros no podemos decirle nada. Entonces nosotros acudimos con el señor Héctor Menchaca, que pasó y nos apoyó. De inmediato le habló al secretario del ayuntamiento, al licenciado Efraín, y bueno, también le pidió al alcalde. Y bueno, de inmediato se pusieron a trabajar. Ahorita sí ya puede la gente pasar, llegar. Nosotros no podemos decirles a ellos nada, los respetamos. Pero sí, pues como comerciantes se sientan todo lo que es el paseo Zeta Martínez. Y eso es un problema para nosotros, pero pues nosotros no podemos, no somos autoridades. Somos los propietarios y tenemos que esperar. Por eso fue que acudimos a la oficina de enlace con el señor Héctor Menchaca. ¿Habían puesto unos letreros en las bancas para que no se sentaran y todo por lo del COVID y ya no están? Sí, pusimos unos letreros con una X y otros con un anuncio. Y bueno, pues se quitaron, si lo ve usted en las bancas, se consta que lo quitaron y lo rompieron. Y pues no podemos decir, fue esta persona, fue el otro. Y pues nos quedamos también creados porque los pusimos con el fin de que protegernos del COVID, tanto a ellos como a nosotros. Y eso fue lo que le estábamos pidiendo al alcalde Claudio Urez. Pero bueno, vamos a esperar. Sabemos que de inmediato han estado mandando ahorita, andaban los inspectores. Andaba el señor Héctor Menchaca bien en la noche, lo vimos. Porque nosotros damos las vueltas por seguridad a los negocios. Y vimos que él andaba aquí. Y dijo que nos iba a llevar. Y como no hay luz en la noche, pues tenemos miedo a bajarnos de los carros. Pasamos viendo lo más. Y bueno, pues vamos a pedirle al alcalde que venga o nos mire de que no tenemos luz. Y esa petición, pues si se la hacemos por seguridad, no de nosotros nada más. Nosotros nos vamos temprano con la luz. Pero los negocios todos alrededor de aquí del mercado se van a las 8, 9 de la noche. Y a las 9, pues ¿cómo pasa? Ya ha habido violación, hay que serlo, por decirlo. Los robos, el robo transante. Y eso, pues, alarma a cualquier persona. Y esperemos que no vuelva a pasar. Es una de las peticiones que le hacemos al alcalde Claduras. Que venga y mire que no tenemos las lámparas. Que no tenemos luz en este paseo. Y esperemos que no las ponga. ¿Consideran que pueden ser los migrantes que se quedan aquí? Bueno, ellos se quedan en la noche a dormir en todo el paseo. Y, bueno, pues nosotros cerramos los locales. Pasamos por un lado de ellos y no les decimos nada. Porque eso le corresponde a migración. Venir, dar la vuelta y ver todos estos problemas que hay. Noticieros, rancherita del aire.